¿Qué onda mis chauchitas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que muy bien Me olvidé de nuevo de sacar Los malditos toallones Así que los voy a hacer Ahí está, ¿eh? Ahí está Bueno, he vuelto con las uñas Pintadas raro, me encanta Ah, mirá, me tatué Me hice otro tatuaje Espero que se enfoque, que se enfocate Está la tinta mea rara de nuevo porque Está recién hecho, pero me encanta Es un Mickey así, que está como Cerrar a esta parte como de retirar También lo hizo mi amiga Huli, anda a seguir La Instagram, dale que es una genia Para los que se quieran tatuar en Mendoza Y miren, qué triste, se me salió un poco ahí Porque por tocar la guitarra se me va Así que anda a seguirme en mi Instagram Que estoy subiendo covers, no pensaba en tatuarme Ese día, o sea, lo quería hacer hace bastante Pero digo, bueno, después, pero resulta que Nada, pintó, dije, ya fue Y ella siempre me dice, la vida es una Exactamente, capaz te puedes morir mañana Ah, no, no los quiero asustar, no, mentira Pero dije, ya fue, ya fue, tengo ganas ahora ¿Por qué no me lo hago ahora? Me siento como Como apagada Porque también me bañé Entonces estoy como relajada, ¿no? Así que nos vamos a hacer un cafezuli Porque hoy vamos a ver algo extraño No, igual no es tan raro No es raro, es bizarro Bueno, seguramente ya vieron el título, pero bueno Bueno, ahora hay que esperar a que el agua se caliente Hay que tener paciencia Porque en esta vida hay que ser paciente, ¿ok? Miren, parece que estoy adentro de el café Ahora procedemos a poner unas dos cucharitas Viste, a gusto Eso es, depende de la persona, ¿no? Depende del momento también Porque hay momentos que yo digo, bueno Me voy a poner más Dejá de joder, loco Si quieres llevar toda la cámara Y hay otros momentos que digo, me quiero poner menos Unas dos cucharitas de azúcar Y una cucharita de agua Uy, se me cayó todo Comenta, cafezuki bien piruki Porque en realidad Si este video tiene como muchos comentarios El señor YouTube o la señora YouTube No sé, no sé si es hombre o mujer Dice, ah, mirá A la gente le interesa este video Entonces recomienda más mis videos Así que nada, anda a comentar Para ayudar a la causa Para ayudar a esta pobre niña Así que nada, eso Comenta lo que quieras Yo te doy una idea, ¿viste? Bueno, estamos ready Estamos para esta gran aventura Qué lindo, ¿no? Es empezar el día con un cafezuri Aunque bueno, en realidad No estamos empezando el día Son las 3 y 47 de la tarde Pero imaginémonos Que estamos empezando el día juntitos, ¿no? Bueno, en el video de hoy Vamos a ver unos life hacks Que son bastante útiles Para nuestra vida La verdad que no podríamos vivir sin ellos Así que, gran cosa que van a ver Que van a decir Wow, cómo viví antes mi vida Sin saber esto, ¿no? Es verano Por fin Wow, muy creíble ese estornudo, ¿eh? Le está dando alergia Oh no, maldita sea Pero miren lo que tiene Miren la salvación Oh por Dios Oh por Dios No, 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 no Mira que yo soy alguien muy alérgica Al verano No, pero volvo a todo eso Me da alta alergia Y empiezo a estornudar como loca No paro durante dos horas Bueno, capaz hay expertos en alergia acá Y me lo pueden decir Pero creo que no solo te entra por los ojos Tipo, te entra por la nariz Por la boca Por todo te entra, o sea Muy útil, ¿eh? Increíble Encima muy estético, ¿no? Tipo fachera, obvio Te levantas a todo el mundo con eso Bueno, me cambié el lugar Porque me gusta más la luz acá ¿Se molesta? Espero que no Wow, que linda flor Oh no, me manché los pantalones ¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a hacer lo inteligente? Lo muy inteligente Que me va a solucionar la vida ¿Qué voy a hacer? Miren Miren lo que va a hacer ¡WOW! ¡Oh my God! ¡WOW! Están no, están Yo no entiendo a esta gente Es que no puede ser O sea, lo tienen que haber hecho A propósito, ¿me entiendes? O sea, no puede ser Que sean tan estúpidas estas cosas ¿Cómo te vas a cortar el pantalón Por manchártelo? O sea, por lo menos déjalo así Ya fue la nueva moda, ¿no? El verde ahí en las rodillas ¡Por Dios! Así que ya saben Si se manchan los pantalones No intenten sacarlo nunca, nunca, nunca Se cortan la parte que se mancharon Si se mancharon el culo Bueno, loco Vas a tener que andar con Ya saben qué al aire ¿Por qué no decía culo? ¿Qué le pasaba? ¿Quién era? Yo, family friendly Bueno, se han encontrado Con la Vicky Cuenta chistes Exactamente Yo les vengo a mejorar el día Así que parece que les caigo bien Porque la verdad Que los videos de esta chabona Son un embole ¿Qué le dijo un científico a otro? Ha sido un placer Es buenísimo Bueno, este video Es de hipotecar tutoriales De cómo hacer Para pasar tu mascota A la playa Porque vieron que Muchas playas No sé si en todas No te dejan ir con mascotas Entonces Son trucos Para que te dejen Ir con mascotas Y miren este muy peculiar Tiene pescados en las tetas ¿Por qué? En las bubis Y no se da cuenta Tipo ¿Quién usa esa malla? O sea, primero ¿Por qué querrías llevar A tus peces A la playa? ¿Por qué? Capaz lo quería liberar Capaz No está mal Pero ¿Por qué lo querrías llevar? O sea, para que estén con vos ¿Qué tan mala tiene que ser Tu vida Como para hacer eso? ¿Qué tan mala compañía Tienes que tener Como para llevar A peces A la playa No entiendo Tu perro Bueno Tu gato Medio raro Pero también Qué sé yo Lo que sea también Pero un pez No 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 La guardia No sé qué Tampoco te va a estar mirando Tanto por esta zona Como para ver si tiene peces Ahí, ¿no? No sería muy común Que pase eso No es mala idea Pero es rara Así que ya saben La nueva moda De las mallas Van a ser Corpiños con peces Miren este Este ya no tiene nada que ver Con las mascotas Qué sé yo Se te cae El celular al inodoro Porque sos Un estúpido O estúpida Tenemos la solución O sea, básicamente Es una tela De estas Creo que es una tela De estas De estos cancanes Creo que es esa tela Si no sé bien Le deja un agujero Para que, claro Pase el pis No sé cómo haces Para apuntar siendo mujer Está difícil Pero bueno, qué sé yo Y claro Ahí no se te cae El celular ¿Te imaginas? Ir a la casa de alguien Y que tenga eso ahí Extraño, te digo Muy sospechoso Me hizo acordar A las jodas estas Que le ponen papel film Entonces vas a hacer Claro, no lo ves Porque es transparente Y no te fijas tanto Cuando vas a hacer pis Entonces te sentas O no sé Cómo haces pis Y sale todo para los costados Claro, porque está el papel film Yo me muero Qué horror Miren este Creo que este es el más Servible Servible de todos Creo que este es el que gana El premio A lo servible Creo que este es muy importante Para tu vida ¿La modelo tiene las manos sucias? Oh no No quiero limpiármela Como una persona normal Yo tengo mi propio limpiador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso, boludo? O sea Gente rara Gente loca ¿Por qué se te ocurre hacer eso? Lavate las manos Una persona normal Ponete alcohol en gel No sé Pero no Eso no Encima porque una modelo Bueno, creo que eso fue un ejemplo cualquiera Pero Tipo nada que ver Andar por la vida Con dos bolsas enormes De agua En los bolsillos Ahí tenés un poquito de jabón Lavate las manos con jabón Y la juguas con agua Lavate las manos con jabón Y la juguabas con agua Lo quiero hacer Lo necesito hacer Para seguir adelante con mi vida ¿Ok? Pará, pará, pará Te volviste a encontrar con la Vicky Contra chistes Así que ¿Qué le dijo un mago a otro mago? Te veo más gordito No, no llores, bro No llores Ahí está Ahí está Muchas gracias Basta Ahí está Ahí está Bueno, ya está Ya está, loco Dejá de reírte No era tan gracioso Miren, me olvidé de mostrarles Que vieron que yo quería poner un cuadro ahí Bueno, ahí hay uno Pero esperen Tipo, yo quiero poner un cuadro ahí Y resulta que mi mamá Tenía este Y le quedaba como chico en su pieza Entonces me lo dio Y no lo quiero ahí Lo quiero más ahí Nada más que justo tenía un clavo ahí Y dije, la fue Lo pongo ahí por ahora Pero quiero poner, no sé Un clavo por ahí Y ahí colgarlo ¿Les gusta? ¿Les agrada? Que quede así con mi pie? Porque bueno ¿Qué sé yo? Pintó Si alguien le pinta Hacerme un cuadro así No me molesta Miren este Este ya me enoja Este ya yo digo No, no Basta Ajá Miren ¿Cuál flabaste? ¿Cuál flabaste? ¿Por qué? ¿Por qué de un ramen? ¿Por qué de unos fideos Van a salir letras chinas? ¿Qué acaso? ¿Las letras chinas Provienen de los fideos? ¿Chinos? Tiene sentido Creo que son letras chinas Ya veo que me estoy equivocando Perdón, discúlpenme Es que para mí Tiene que ser un chiste Porque eso no puede ser O sea, no puede ser Que haya gente que se lo crea Es imposible Miren, miren este Miren este ¿Por qué? ¿Por qué justo la madera Iba a estar corrida? Capaz estaba ¿Qué? No entiendo No entiendo esta gente O sea, si estaba corrida Entonces en una parte Tiene que haber estado Tipo Acá hay una madera, ¿no? En una parte Tiene que haber estado Tipo así Para que después Se vuelva a correr Ajá No le funciona al mouse No le funciona No tiene batería Pila, lo que sea Así que miren lo que hace Y ahí anda Supuestamente No me empilla Quiero probarlo igual La verdad Se me cayó un poco Del café Pero está todo a salvo Está todo bien No tocó nada Que no pueda tocar Vamos a probarlo Con mi mouse Que como ven Anda Ah, tiene una pila este No se vale Ay, la Poppy está ladrando Poppy no Lo voy a probar con esto Así que a ver A ver si es verdad Y esto se pondría Pero es que es imposible Porque tipo Vieron que siempre Tiene uno acá Y el otro Tiene eso así Y estos tienen los mismos O sea, es totalmente imposible Pero lo quiero probar Dejame probarlo Ni siquiera entra No Voy a romper todo Por una estupidez Que es obvio Que es mentira Estaba re enojada La chabona, ¿no? Mentira Es gracioso la verdad EW, EW Alerta roja Alerta importantísima Acabo de encontrar Un lifehack muy Servible Pero en serio No es chiste No es Es en serio Miren Mirá Viste cuando comes papitas Que te está como muy abajo Te ensuciás el brazo ¡Qué buena idea! Aunque creo que ya era muy famosa Esta idea Pero qué buena idea La quiero usar Mirá Me voy a comprar Yo ahora me voy a RPG Que es para la espalda Tengo escolias Si no importa La cosa es como un kinesiólogo Bueno Cuando vuelva Me voy a comprar papitas Y lo voy a hacer Porque tengo altas ganas De comer papitas Y alta gana Alta gana Alta gana tengo el gato Echarlo Tengo altas ganas De no ensuciarme el brazo también Así que vamos a hacerlo Dos mil años más tarde He vuelto He regresado Bueno Me compré unos doritos No lo estoy haciendo propaganda Pero ya todo el mundo Conoce a los doritos Me haría estúpido Tapar la marca Se cayó la luz Pero no pasa nada Quédate quieta Tengo altas ganas Sí Y tanto este Me dio altas ganas De comer doritos Maldita sea Era que había que hacer así Este sujeto Está muy concentrado En su labor Como pueden observar Le está costando Más de lo normal Porque es muy estúpida Epa Aaaaa Viste como lo conozco El duqui Duqui Epa la papa papona Brazo limpio Bueno Mi querida gentusa Fue un placer estar Por estos prados Con ustedes Así que Si te gustó este video Puedes ponerle me gusta Anda a comentar Así Así YouTube Recomienda más mi canal Sí ayudar A esta comunidad De chauchitas Y cada vez más grande ¿No? Estaría buenísimo Voy a comer Así que La Vicky Editora Va a hablar por mí Bueno Espero que les haya gustado El video Ponedle me gusta Si te gustó Anda a suscribirte A este canal Anda a seguirme A mis redes sociales Amiguita Ahora me da Ese bailecito sexy ¿Querés? ¿Querés un poquito? Te la creí Y te comprate Estúpido Los quiero mucho Mis chouchitas Un besito Un besito Para allá Un besito Para allá Un besito Para allá Un besito 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 Gracias.